Bueno, la primera jornada quedamos muy contentos, vimos un ambiente muy grato, una competencia muy sana entre las jugadoras, se avanzaron muchas jugadoras que son de otros equipos, vimos mucho hockey, mucha ilusión, muchas ganas, así que la verdad que quedamos contentos y con ganas de verlas mañana. La impresión del primer entrenamiento que tuvimos fue muy buena, notamos un grupo muy sólido en cuanto a la calidad humana, rescato mucho eso, así que nada, contentos y esperamos seguir mejorando día a día y seguir en este trabajo. Salgo con, bueno, el primer día salgo con buenas impresiones, siempre es bueno ver caras nuevas, un nuevo aire, se ve todo muy ordenado, muy bien planificado, así que vamos con toda la energía y toda la motivación de hacer un buen proceso.